Música 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 Déjate los ojos, morarín Que entiendes algo nuevo que yo Empieza ya no quiero, no tenga miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿En qué hogar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dirige el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de vida? ¿Es un ladrón que no ha robado por? Es un ladrón que no ha robado por? ¡Me voy! para amarte, y yo estaré celoso de perderte, y yo estaré celoso de perderte, y arreglándote, que sienta bien ese vestido de sonríe, que no sospeche cargador, y déjame que vaya para un miembro que, y perdóname, si te hago otra pregunta, por eso, en qué lugar se enamoró, y de todos, a qué dije que encontré, pregúntale, por qué robaron y de todos, a mi vida, el cielo grande de ti, que me ha robado todo. Andale, pónese por ahí, por el compras, Charly, de aquí con María Luisa, hasta Chile, ponemos el saludito, y que se lo están pasando, de los mejores que están por ahí viendo, en vivo, saluditos y bendiciones para ustedes, muchas, muchas bendiciones, ya llegan en estos días, por ahí para mi compras Charly y María Luisa, saludos, háblale pues, y eso que se llama y ya no discutamos. Y ya no discutamos. Porque después de la primera discusión, hay muchas más, hoy terminamos. Y ya no discutamos. Y la culpa fue mi error, pero no decirte, tránsame, y que ya no te amo. What? Y ya no discutí perdón y no me quieres perdonar, tú quieres que yo hable. Y ya me quedé perdón, porque no puedes explicar, y tu lo Яг pen en, es más extraño. No me lo pregunte, ¿cuál fue tu monstruo? ¿Por qué no le digas, puede dirás? Ya no lo puedo ¿Cómo sabe usted que levantó? Que ella me enamoré Y yo la quiero Es más, la amo No discutamos Tu recuerdo fue guerrero por no decirte Te recuerdo fue guerrero por no decirte Ya no lo puedo No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tu recuerdo fue guerrero por no decirte Francamente que ya no te da amor Ya no te da amor Ya no te da Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que nunca yo me viva yo Porque no puedes sentarme Que yo la viva Es más, la estrada No me pregunte ¿Cuándo comenzó a estirar? Porque por días, por días Que no recuerdo Que no me quieres perdonar Bueno, solo hace que le ata trinta Y de ella me enamoré Y yo la quiero Es más, la amo No discutamos Tu recuerdo fue guerrero por no decirte Y no me escutan Háblame de ti, cuéntame de mi vida Sabes tú muy bien que no estoy convencido De que no te puedes olvidarte Siempre voy a andar más por rayos claros Y no te puedes, siempre volverás Y aunque quieras, no siento más por el fin Solo por el corazón Yo sé todo lo que tengo que sentir Y eso es peor Y no te puedes, siempre volverás Y no te puedes, siempre volverás Y no te puedes, siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez No te puedes, siempre volverás Y aunque quieras, no siento más por el fin Y no te puedes, siempre volverás Y no te puedes, siempre volverás Es más fuerte que el amor No te puedes, siempre volverás Y no te puedes, siempre volverás Es más fuerte que el amor Y no te puedes, siempre volverás 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 Y no te vayas Y no te puedes, siempre volverás Y no te puedes, siempre volverás Si la miro por ahí, por las calles caminar Miran que es una mujer, no podrías asegurar Por su onda tan careciosa, y su forma de mirar Ese cuerpo del modelo, que te hace delirar Si la miro por ahí, de pelo largo natural Zapatillas con la torreta, intentando provocar Que los ojos que la vean, no la puedo evitar Despertar la vida, no es ella, es lo que querés lograr Fíjate bien, fíjate bien Tal vez no sea ella, tal vez sea él Aunque le busco desde niño, vestirse de mujer Al que su familia niña, no seré como eres Y es que Dios no te equivoca, pero algo pasa Que cambió su tendencia, sea hombre o sea mujer Madre de Carmelita De estar en su forma de mirar, en su forma de mirar Y es que Dios no se equivoca, pero algo pasa en él Que cambió su tendencia, sea hombre o sea mujer Y es que Dios no se equivoca, pero algo pasa en él Y es que Dios no se equivoca, pero algo pasa en él Y es que Dios no se equivoca, pero algo pasa en él